Estoy en rebeldía si en la congregación no se le era en la Navidad y a mí, no sé, cuando oigo hablar a los amigos y todo, de pronto me dan ganas de poner un arbolito, el pasito, como le digan, ¿verdad? ¿Cómo, Juan Carlos, usted analizaría eso? Yo siempre creo que uno debe verlo en el plano de la lealtad suprema que debo tener yo con mi Señor y esa es la que determina lo que yo hago. Y luego tiene que ver una lealtad en un nivel de solidaridad con mis amigos en la fe y debo determinar también, ¿qué hago? Si yo creo que delante del Señor hacerlo no es ningún problema, lo haré. Y si eso, sé que va a causar problemas con mis demás hermanos en la fe, en ese otro nivel, pues tendría que, uno o dos, hablarles y explicarles. Vea, yo apoyo la idea, la iglesia, el ministerio que hace, pero en este tema pienso diferente. Si es un problema para ustedes que me excluya, pues me tendré que hacer a un lado. Uno tiene que ser prisionero de su conciencia, no de lo que digan las personas. Y si su conciencia le dice que lo puede hacer y lo hace, hágalo. Si su conciencia le dice lo contrario, pues no lo haga, eso es obvio. Pero yo creo que uno tiene que ser leal con el Señor 100%, leal con uno mismo y con los suyos. Y luego con la iglesia, mostrar el compromiso que uno debe tener y hablarle a los hermanos cuál es su opinión sobre este tema. O sea, vamos, usted diría, Sí, pastor, o a la congregación, sí, hermanos, aquí no se celebra la Navidad, aquí no se pone árbol, aquí, ¿verdad? Creemos, o ustedes creen como ustedes creen, ya yo sé como ustedes creen. Amo esta iglesia, los amo a ustedes, amo servir al Señor en esta iglesia, pero en mi casa hay estas cosas. Este, espero que me acepten así, nada más, hasta ahí, dejarlo, digamos. Acéptenme así, por favor. Exacto. No estaría en rebeldía. No, no. Y si no lo aceptan así, lo... Sí, tal vez. Lo recletan, digamos. De que se vaya, sí. No, no, que no lo irían, él no se quiere ir, él... No sé. No, pues que si no se quiere ir... ¿Qué harían, qué piensa, Penny? ¿Quiere usted, Penny? Penny, Penny. Penny, en su iglesia hay hermanos que no quieren... Hacerlos con Dios no tiene sentido. En la iglesia suya, Penny, hay hermanos que no la quieren celebrar. Y no me parece la pastora y el pastor que ponen árbol y ya estoy otro... No, 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 yo no, no. Que no están en rebeldía. Sí, sí los he tenido. Y creo que lo tienen que respetar. No, creo que nosotros como pastores, nuestro llamado es guiar a las personas, cuidarlas, amarlas, pero no podemos controlarlas. Correcto. No podemos decirle, mire, usted tiene que hacer esto y punto. No, nosotros estamos para guiar, dar un palabra, un consejo, pero a la final, cada quien toma sus propias decisiones. Ahora, cuando habla de rebeldía, estamos hablando del tema de la Navidad en específico. No podemos crear de eso un comportamiento en todo lo que se hace. Con la Navidad tiene que ver la posición que tú tengas con respecto a la Navidad y la posición que tengas tu pastor. Yo tuve personas, en mi caso, por ejemplo, que no estaban dispuestas a celebrar la actividad, que no les gustaba que yo pusiera un arbolito, yo lo ponía en la entrada de la iglesia, y no les parecía y no les gustaba. Y me dijeron, pastora, yo no voy a venir en diciembre a la iglesia. Y yo le dije, ok, entonces nos vemos en enero. Fácil, porque no puedo obligarlo. Está bien, pero si tú no lo quieres hacer, hay otras personas que sí quieren celebrar, quieren tener tiempo en familia, quieren una foto con un arbolito. Entonces, respeto la posición, pero también respeto a las personas. Entonces, no podemos, creo que, obligar a la persona. No creo que estarías en rebeldía si tú quieres celebrar y tú quieres que no celebrar. Ahí está. Creo que estamos. Sí. Ahora, ahí él. Él iba a decir algo. No, no, nada más que tenemos que analizar muy bien el término rebeldía en la palabra. Cuando vemos el término rebeldía, en la palabra es aquel que desobedece o se aparta de lo que Dios te ha dicho. Y a veces pensamos o se manipula que el concepto del gobierno de la iglesia va o trasciende al gobierno de la casa, al gobierno de la gente, al gobierno de los hijos, al gobierno, o sea, y se manipula mucho el concepto de que si no te obedeces al pastor, estás en rebeldía. Y tenemos que tener cuidado con esto. O sea, Dios te ha dado libertad. Dios te ha llamado a libertad. Y tienes, como decía Juan Carlos, un rey supremo que a él le debes obediencia, pero de ahí la comunidad de fe, el pastor son personas que te apoyan en tu proceso de fe, están para el cuidado de tu alma, pero no son aquel gobernante supremo al cual tienes que rendirle pleitesía, obediencia, y si no lo haces, entonces estás en maldición y en rebeldía. Eso es lo que hay que aclarar. Yo diría sobre la rebeldía, yo diría sobre la rebeldía que es un punto que lo que quiere decir es la oposición a la Navidad, pero es importante revisar la historia. Cuando la gente se comenzó a oponer a la Navidad, los cristianos oponerse a la Navidad, eso surge casi en el periodo de la Reforma, en Alemania, en el siglo XVII más o menos, comenzó la Reforma en el siglo XV, pero en el siglo XVII es donde salen los más grandes abanderados en contra de la Navidad para tratar de menoscabar la tradición y la creencia que los cristianos tenían por más de 1.500 años sobre esta celebración. Entonces, ¿quiénes fueron los que empezaron a cizañar en el mundo en contra de la Navidad, en contra del 25 de diciembre, de los regalos, del arbolito? ¿Quiénes? Les voy a decir, en primer lugar, los testigos de Jehová. Revise la historia. Ellos fueron los primeros abanderados que salieron al mundo a decirle la Navidad es pagana, la Navidad es un engaño, y esto es un engaño, esto es mentira, Cristo no nació el 25 de diciembre. Luego se le sumaron a ellos los mormones a la campaña que estaban haciendo para destruir la tradición cristiana de la Navidad y de los regalos y la celebración. Y por último, unos seres intelectuales como jesuitas y también algunos protestantes que trataban de socavar las raíces de la Iglesia para ese siglo. ¿Qué quiere decir? Que por los primeros 1.500 años no hubo ninguna controversia, no hubo ningún problema histórico en contra de la Navidad, el 25 de diciembre de la Navidad. Solamente vinieron a consecuencia de estos ataques, de estas religiones. Y me lamento decir que los cristianos que siguen estos preceptos están siguiendo doctrinas de testigos de Oba y de mormones, porque fueron ellos los que comenzaron con toda esta gran cizaña en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!